Anuncia, la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5 Señores, la doctora Rosa Acevedo Saladín, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, está con nosotros. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Yo estoy muy bien y muy contenta de que me hayan dado este espacio en el día de hoy, porque realmente hemos sido proactivos los pediatras y los médicos en República Dominicana, pero en específico los pediatras, porque los niños están siendo los más afectados ante toda esta situación. Y cuando la patria sangra por ese lado, señores, es muchísimo más doloroso. Las declaraciones de ayer del doctor Mario Lama, y tengo que expresarme directamente con nombre y apellido, porque fuimos señalados a sí mismos, nos tomaron de sorpresa. Los pediatras en todo el país, por comunicación con todos los presidentes y los componentes de nuestras filiales, tanto a nivel público como a nivel privado, están dando una atención por encima de lo acostumbrado. Para nadie es una sorpresa que con la epidemia de dengue, la solicitud de asistencia, tanto a las emergencias como a las clínicas, a las consultas, ha aumentado en una manera vertiginosa. ¿Y cómo no? Porque son los niños los que se están enfermando más. Son los niños los que están sufriendo mucho más esta terrible situación. Para ustedes, los números hasta ahora oficiales reflejan la magnitud de la situación que hemos tenido? Si hay una situación en este país siempre es que los reportes no hablan de la verdadera realidad, y muchas veces también son tardíos. Estamos en la semana 42, y los boletines apenas van por la semana 38, semana epidemiológica. De domingo a sábado se van contando las semanas para que todo el público entienda lo que es una semana desde el punto de vista epidemiológico. Pero no hay que ir a los boletines, señores. Si ustedes se acercan a algún lugar donde haya servicio de salud, van a encontrar largas colas. Y sus vecinos, sus amigos, los primos, los familiares, les dirán, hay sospecha de dengue en uno u otro paciente. Sobre todo entre los 4 y los 19 años, siendo muy, muy afectados en este caso los adolescentes. Entonces, ¿este es un pico tradicional del dengue, como se espera cada X años, o este es diferente y por qué? El dengue es una enfermedad endémica. La tenemos siempre. El virus lo tenemos siempre. Y el comportamiento epidemiológico es de que cada 3 a 5 años tenemos un brote epidémico, o sea, un aumento de casos mucho mayor. ¿Por qué ocurre cada 3 o 5 años? ¿Qué ocurre cada 3 o 5 años que no ocurre anualmente? Hay cambios que tienen que ver con el clima y con el ciclo en que se comportan los mosquitos. Y las enfermedades tienen una historia natural. Y las epidemias tienen comportamientos que a través de la medicina basada en evidencia se van observando. Y ese ha sido el comportamiento con el dengue. Pero no se ha encontrado la razón. Una razón específica como tal no. No se ha encontrado. Está ahí, pero ustedes no han podido encontrarla. Porque hay un comportamiento. Hay un comportamiento. Y ese comportamiento tiene una causa. Claro, pero ese comportamiento, como se conoce, se prevé cuando va a estar ocurriendo. Y la Organización Panamericana de la Salud, desde febrero o marzo, viene diciendo que este año no va a ser buena la cosa. Lo ha dicho públicamente. ¿Hay alguna publicación donde la OPS diga, este año tenemos que prepararnos? Claro que sí, porque eso está avisado. Mire, las alertas epidemiológicas en los países, y por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, que mantiene una vigilancia epidemiológica fija y se encarga de dar alertas cuando hay un cambio. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió hace dos días con la alerta por sarampión. Seguramente, el día 20, el documento de la OPS, que si quieren se los puedo pasar, ellos hacen la alerta general. Y el Ministerio de Salud, hace dos días, hizo una rueda de prensa. Yo estaba presente, porque yo iba a una reunión después, llegué temprano, porque yo solo llegué muy temprano, creían que esa era mi reunión, y entré ahí, chachán, y oigo la alerta. Pero eso no significa que tenemos sarampión, eso significa que hubo una notificación y que ellos deben comunicar desde el punto de vista de salud pública. Aquí las coberturas de sarampión son muy altas, pero estos llamados deben servir para que todo el mundo revise su tarjeta de vacunas, y que esté claro en que sus hijos tengan por lo menos dos dosis de triple viral. Y que si la primera fue a los 12, 15 meses, que es cuando toca, que la segunda se puede colocar en el momento que sea. Brevemente, doctora, antes de pasar a los otros médicos, la gravedad de este pico, de este brote, en cuanto a muertes reportadas o no, y casos de niños que están graves, ¿esto pudo haberse evitado o era inevitable? Bueno, mire, el asunto es que con enfermedades que tienen que ver con salud pública y con cambio climático, hay algunos factores que no pueden ser cambiados. El fenómeno del niño, las altas temperaturas que hemos vivido este año, que en junio se reportaron las más altas de toda la historia, las lluvias que no han parado, señores, no ha parado de llover, pero el saneamiento ambiental sí es un factor prevenible porque nuestro enemigo, y esto quiero que quede muy claro, no es el virus, es el mosquito. Yo siempre le digo a los papás, ¿cómo usted llegó aquí? Ah, en guagua, en metro, ok, y si usted no se hubiera montado ahí, ¿usted llega aquí? No, entonces lo mismo pasa con el dengue. Es un vector, y si usted controla el vector, entonces usted no tiene dengue. Sin mosquito no hay dengue. ¿Qué usted hubiera hecho si usted estuviera bajo su responsabilidad o el control de las políticas de salud? ¿Qué usted hubiera hecho para evitar este pico de dengue? ¿Qué yo hubiera hecho? ¿Qué está escrito? ¿Qué se debe hacer? Yo no me tengo que inventar la guatibia. Vamos a ver. Está escrito un protocolo. Eso es comenzar todo el año. En los países en que hay endemia de dengue, se trabaja prevención todo el año. La prevención incluye la limpieza, solares, baldíos, todo lo que tiene que ver con... Criaderos o hospederos. Con la creación de criaderos de mosquitos. Recoger recipientes. Todo eso que se está haciendo. Y no es que no se estuviera haciendo, pero la intensidad y llegar a la comunidad, a la comunidad. Somos dominicanos, señores. A nosotros la cosa nos la tienen que decir muchas veces y todo lo diga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y meterse incluso dentro de las casas. Entonces, ese trabajo se comienza durante todo el año. Cuando se prevé que ya va a haber aumento de los casos. Entonces, hay un reforzamiento en cuanto a esa información. Pero eso tiene que ser todo el tiempo. Como ha sido este año. Permanente. Eso es permanente. Eso no es cuando estamos con el agua está aquí. Vamos, escúchame, que tenemos aquí hace un momentito al presidente de la filial de Santiago, el doctor Marcos de la Mota. De Mota. Marcos de Mota. Él es presidente de la Sociedad de Pediatría en Santiago. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Doctor. Aló, doctor. Sí. Sí. Por favor, usted puede darnos una idea de cuál ha sido la incidencia en Santiago de los caballeros y qué ha pasado en este pico con relación a picos anteriores. Cómo no, ante todo, pues muchas gracias por permitirme la participación. Realmente tenemos un desborde de los casos de dengue a nivel de toda la provincia de Santiago. Todas las clínicas principales y las clínicas pequeñas están abarrotadas, donde se ha tenido que utilizar la emergencia para el internamiento de muchos pacientes. Todas las áreas dedicadas a la pediatría están llenas, incluso han tenido que utilizarse algunas áreas de adultos para poder ingresar pacientes con dengue. Hoy me reportaron que hay una clínica importante aquí en Santiago, donde incluso en el área de espeja del laboratorio tuvieron que improvisarse camas para poder ingresar pacientes. O sea, que estamos ante una epidemia fuerte que generalmente ocurre cada tres o cinco años, pero en este caso se ha desbordado, aunado a los otros casos de tipo respiratorio que también están afectando a los niños, como es la influencia fundamentalmente, y los otros problemas que habitualmente vemos como broncona morida. ¿Y la letalidad y las muertes allá en Santiago? Las muertes realmente han sido pocas, gracias a Dios. Los médicos pediatras, contrario a lo que dijo el director del Servicio Nacional de Salud, hemos trabajado de manera intensa a tal punto que muchos se sienten agotados, porque se ha hecho un trabajo fuerte, dedicado, y realmente no ha ocurrido tanta muerte aquí en Santiago. Pero sí muchos niños con dengue graves y dengue con signos de alarma. Y cuando dice pocas, ¿qué número más o menos? ¿Cuántas muertes ustedes han tenido allá? Sí, han tenido probablemente no más de dos o tres que tengamos conocimiento hasta ahora. Entonces, la información es que todos los centros, tanto los públicos como los privados en Santiago en estos momentos, están prácticamente abarrotados. Sí, totalmente abarrotados, incluso las emergencias, que son lugares donde habitualmente no se ingresan pacientes, se están utilizando para internar pacientes. O sea que, y aparte de un sinnúmero de pacientes en espera, en sala de espera, para poder ingresar por lo menos a la emergencia. O sea que esto ha sobrepasado la capacidad de las clínicas. Doctor Demota, usted entonces de alguna manera contradice lo que dice el doctor Mario Lama, de que ustedes supuestamente los pediatras en centros privados rebotan a los pacientes que presentan un cuadro parecido al dengue. Quiero expresar y con mi palabra recoger lo que es la indignación colectiva de todos los pediatras de Santiago y un rechazo total a esa injuria que ha hecho el doctor Mario Lama a los pediatras. Injuria. Claro, porque el decir que, en su palabra, que hay injuria, búsquelo, vamos a búsquelo. No, 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 usted está correcto, usted está correcto, usted está correcto, fue el doctor Mario Lama. Porque es verdad que es una injuria, es verdad que es una injuria. Claro que sí. Porque cuando se refiere a que, bueno, los pocos médicos éticos y clínicas éticas, está queriendo decir que la mayoría de los médicos no tenemos ética. Lo cual es totalmente algo despasado y quiero repetir que los pediatras de Santiago estamos totalmente internados y reclamamos de las instancias superiores. Perdón, doctor, y eso fue, doctor, eso fue, él lo dijo, usted lo leyó, entre comillas. Lo dijo en el programa, el día. Ah, lo dijo en el programa. La mayoría de las clínicas y los pediatras privados no quieren manejar casos de dengue. Lo dijo así. Y no es verdad. Bueno. Entonces, yo quiero preguntarle que esos pacientes que están en la clínica llena, ¿quién lo está manejando? Lo estamos manejando precisamente los pediatras. O sea, que nosotros solicitamos la instancia superior a los jefes del director de Servicio Nacional de Salud que le obligue a que haya una retractación, porque realmente ha causado un malestar fuerte a un grupo de médicos, que somos los pediatras, que estamos día y noche dándolo todo para la salud, para recuperar la salud de todos estos niños que se han visto afectados por este epidemia. Bueno, pues muchas gracias al doctor Marcos de Mota, que es el presidente de la Sociedad de Pediatría en Santiago de los Caballeros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Mario Lama va a tener que pedir excusas. Se le fue la boca, Mario Lama. Ojalá que no podamos comunicar con él. Sí, vamos a llamar a Mario Lama. Para que opine sobre esto que dice el doctor. No, y para que se retracte. Sí, sí, para que se retracte. Si él entiende eso, sí. Si es humilde, debe hacerlo. Ya la sociedad fijó una posición mediante un comunicado. Sí, está saliendo en estos momentos. Ya está en nuestro Instagram institucional el comunicado expresando esa indignación y sobre todo manifestando claramente cuál ha sido el historial del pediatra dominicano que siempre ha estado al servicio de la comunidad y que ha sido siempre reconocido por esa comunidad de padres a lo largo del tiempo. El comunicado llega en el día de hoy debido al... No se imaginan ustedes la cantidad de llamadas y todo lo que sopesamos para contestar, pero lo consideramos eminentemente necesario. El pediatra dominicano está bien fajado, hablando como hablamos nosotros en la calle, haciendo mucho más trabajo, resolviendo problemas que muchas veces no le tocan, impotente. Porque cuando usted tiene un paciente malo y no tiene dónde colocarlo en una cama, puede arriesgarse a tener que mandarlo a su casa. Y eso es una cosa que yo realmente, usted no se imagina cómo es la comunicación. José, ha habido un par de muertes, lamentables todas, pero ha habido dos que han generado mucho impacto social porque son niños, una de 13 años y otra de... Aunque todas las muertes duelen. Cuando el gobierno en la rueda de prensa de la semanal, el presidente dio unas estadísticas diciendo todas las muertes son lamentables, pero en este año tenemos un registro de menos mortalidad que en años anteriores. ¿Hasta dónde eso es cierto para ustedes? Ha habido menos mortalidad realmente. Y hay todavía muchos pacientes que están como sospecha de dengue, que es la manera en que se considera un caso de inicio, hasta que se confirma. Cuando hay una mortalidad, hay una reunión en la que se revisa si realmente la causa fue dengue o la causa real. Y esos expedientes están en ese proceso todavía. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en Asua. En Asua de Compostela, aquí está la doctora Elizabeth Lizardo. Ella es la presidenta de la filial de Asua de la Sociedad de Pediatría. Entonces, doctora, buenos días. Buenos días, buenos días. Por favor, doctora, ¿cuál es la situación del dengue en Asua? Tanto estamos hablando en la parte pública como privada. Sí, muchas gracias por la oportunidad de expresarme en nombre de mis colegas asuanas, pediatras. La situación del dengue aquí en Asua es la misma situación que se está viviendo a nivel nacional. Tenemos una demanda y una presión de emergencia de pacientes que están acudiendo febriles a nuestros centros públicos y privados, de forma tal que han cuadriplicado o quintuplicado los casos con relación a otros años, sin tener humanamente la forma de cómo responder a la gran demanda, a la gran cantidad de pacientes, de niños en las emergencias, porque no damos avance. ¿Están enviando ustedes, mandando pacientes a los hospitales públicos por razones económicas o lo que sea? ¿Están evadiendo atender estos casos de dengue? Los pediatras a nivel privado de las clínicas trabajamos con nuestros pacientes e ingresamos los pacientes de dengue, incluso en muchas ocasiones pacientes críticos porque están en una etapa de un dengue grave sin tener nosotros intensivo en ninguno de nuestros hospitales ni en nuestros pueblos vecinos. Nosotros no contamos con intensivo pediátrico, sino que hay que mandar a la capital. Y en muchas ocasiones es más riesgoso trasladar a un paciente hacia Santo Domingo a un intensivo que quedarnos con él porque en el camino el niño puede fallecer. Y nos quedamos en la clínica de cabeza con ese paciente hasta que lo sacamos, o sea, con la bendición de Dios, porque humanamente hacemos todo lo posible, porque el manejo del dengue es enzimático, encima del paciente. Sí, pasa la situación de que en muchas ocasiones estamos llenos en el centro privado, porque aquí nada más hay dos centros privados, no son tan grandes, y esos se nos llenan, no tenemos cama y tenemos un paciente con dengue que no lo podemos mandar a la casa y necesitamos entonces la ayuda del hospital. O en otras ocasiones pacientes que no tienen seguro ni tampoco las condiciones económicas, pero fueron a buscar la asistencia por la misma presión que hay a una consulta o a una emergencia privada y el paciente también hay que mandarlo, pero por esa condición, no porque los pediatras no estamos en la disposición de trabajar con los pacientes y las clínicas. Doctora, estamos agotados, pero le estamos dando la atención a nuestro paciente. Doctora, ¿tiene a su la cantidad de pediatras que suple la demanda de la población infantil? Bueno, con una población de 236.400 tantos habitantes en nuestra provincia, no, no tenemos la cantidad, ni a nivel privado ni a nivel público. Aunque se nos han dado nombramientos y tratando de sustituir a las pensiones, porque ya tenemos muchos médicos pensionados, todavía no damos abasto y mucho menos en un momento como este. Por lo tanto, nosotros recibimos ayuda también de los médicos generales y médicos de familia. ¿De cuántos pediatras estamos hablando que tiene ASWA, aproximadamente? Bueno, a nivel público tenemos que recibir pediatras de ASWA, perdón, de la capital, que nos vienen a dar su esfuerzo. Tenemos 14 pediatras en el hospital. Pero de aquí de ASWA, de eso, solamente hay cuatro de los pediatras. Y a nivel de clínica, en una clínica hay cinco pediatras y en otra hay cuatro pediatras. Tengo entendido que esa es la especialidad de la senadora, ¿es así o no? Sí, señor. Sí, señor, perdón. Ella pertenece... Y ella nos da mucho apoyo. Sí. La doctora ha sido titánica con nosotros en esta lucha. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Elisa Belisardo. 23, 23 pediatras para ASWA. La presidenta de la filial de... Sí, porque están contando ahí los perinatólogos. Ok. Que los perinatólogos son otro equipo, tenemos perinatólogos. Bueno, pero son pediatras que están dando atención... Son pediatras también los perinatólogos. Exactamente, pero no están dando atención a los dengue ahora mismo. Ok, ok. Porque están en un intensivo neonatal. Así es, así es. No contamos con eso para los dengue. Pero es verdad, tienen razón, son 23 con eso. Ok, pues muchas gracias a la doctora Elisa Belisardo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Invitamos a todos a que sigan la cuenta de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Dominicana. Es Pediatría Dominicana. Creo que el doctor Virgilio tiene una pregunta para... Para que vean el contenido del comunicado. Virgilio, mientras tú preparas la pregunta... No, pero la tiene preparada. La tiene preparada. Así levantó la mano. Adelante Virgilio. Ah, yo lo vi como... Veía pensando... A la doctora... Es la oposición que lo tiene así. Primero, alguna pregunta. Porque yo sé que el dengue tiene un triaje para determinar en emergencia cuando tú tienes un caso de dengue leve o dengue grave. El procedimiento a nivel de clínicas privadas, ¿cuál es el procedimiento que están utilizando, doctora? Y por otra parte, ¿no sería que lo que está pasando fue lo que dijo la doctora que hablaba desde ASWA? Que, bueno, como está abarrotada una emergencia con camas limitadas, pues las clínicas privadas no lo pueden recibir y tienen que hacer uso si ven un caso grave de ponerlo en manos del sistema de salud público. Primero que todo, ya no nos referimos... En ningún momento se habló del dengue leve. Antes la clasificación era de dengue clásico y dengue hemorrágico. ¿Qué cambió después de estudios basados en la evidencia del dengo a hablarse de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave? Los signos de alarma están claros y son una indicación por protocolo de hospitalización. No tiene que estar el paciente grave. El dengue da el tiempo para uno tomar consideraciones y en cada paso tiene una forma de manejarse. Teniendo claro que el diagnóstico es clínico, que usted no se va a llevar de análisis de laboratorio, porque muchas veces todavía están en una condición en que no hay mucho cambio, pero si ese paciente está vomitando, tiene dolor abdominal, está decaído, cuando usted le toma la presión está baja, ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. Doctora, perdón, ¿la prueba PCR es efectiva para detectar el dengue? Sí, claro que sí. Cuando se hace PCR, usted va a buscar el virus directamente, pero normalmente el diagnóstico, hay dos pruebas que se usan más en la clínica, que es el antígeno NS1 para dengue, que le va a dar positivo en primer a quinto día de la fiebre, y lo clásico que hacíamos antes, que es los anticuerpos, IgG o IgM, para encontrar el momento de actividad o si ya es una infección pasada. Pero a mí no me gusta hablar de pruebas cuando voy, porque la comunidad está escuchando esto. Y lo importante es la clínica, el diagnóstico es clínico, y usted debe dirigirse cuando tiene un niño enfermo, dos o tres horas de fiebre en este momento, no como antes, esperar 48 horas en su casa, no. Dos o tres horas de fiebre, usted se comunica con su pediatra. La fiebre es la clave. Y actualmente empieza con fiebre que es de moderada a bastante alta, mucho dolor en el cuerpo, decaimiento, puede empezar un rash, dolor detrás de los ojos. Usted se comunica con su pediatra y lo lleva a la consulta, porque en ese momento no hay cabida para la emergencia. La emergencia ya va a funcionar de otra manera. El triaje se hace tanto en la consulta como en la emergencia, respondiendo, terminando de responder la pregunta, de acuerdo si hay signos de alarma o no hay signos de alarma. Porque si hay signos de alarma, el paciente se tiene que quedar. Y no entendí realmente que la doctora Lizardo dijera que los pacientes graves se mandan al hospital. Realmente no me pareció escuchar que eso fue lo que dijo Elizabeth. Ella explicó que si en un lugar no hay cabida, el pediatra le da cabida en otro lugar. Pero en ningún momento se están mandando los pacientes graves hacia los hospitales. Entonces, nosotros tenemos una carencia, una deficiencia inmensa de camas de intensivo pediátrico. Ella dijo incluso que se quedaban, aunque fueran graves y no tenían esa unidad de cuidados intensivos pediátricas, se quedaban con ellos ahí porque era un riesgo trasladarlos. Exactamente. Es muy importante que nosotros tenemos carencia de camas de cuidado intensivo en todo el país. La mayoría están en Santo Domingo y están en Santiago y está muy, pero muy por debajo de las necesidades. A pesar de que en estos días se han abierto unas cuantas camas más y que han sido muy necesarias para, sobre todo, para los pacientes adolescentes y para los lactantes, que son los niños que tienen menos de dos años, que normalmente son los que peor les va. Vamos a ver cuál es la situación en Barahona. La doctora. Ahí sí está difícil. Ay, caramba. La doctora Luisa Canario. A Canario la tengo yo colgada del alma. La doctora Luisa Canario, que es la presidente de la filial de pediatría de Barahona. Doctora Canario, ¿cuál es el panorama del dengue? ¿Cuál es la situación allá en Barahona? Muy buenos días. Le agradezco mucho la oportunidad que nos dan a la sociedad y a los pediatras de poder informar nuestra realidad. Nosotros no ha tocado mal, porque a la región Cuarta de Salud, Yasmese, Barahona, Neiva, Pedernales y Maní, más Haití, que eso nos suma, tenemos un brote de dengue fuerte, una epidemia desde hace más de cuatro años. Todas las comunidades están afectadas y cuando nosotros creemos que el virus va bajando, entonces va subiendo. Repita, ¿desde cuándo es la situación, por favor? Nosotros empezamos a tener casos desde mayo, desde mayo, con unos picos en el mes de agosto, septiembre y ahora en octubre se ha desbordado la situación, que hemos tenido que habilitar más camas, amanecen entre 20 y 35 niños ingresados a la emergencia. Me habilitaron en el hospital, otro pabellón, es un solo pediatra, no porque no hay pediatra, somos nueve pediatras en el hospital, en el área de pediatría, de los cuales cinco son viajeros y los otros somos los locales, que tenemos que ir a apoyar día a día y noche a noche al compañero que está ahí en el hospital. ¿Por qué un solo pediatra? Porque el dengue es una enfermedad dinámica y sistémica, que es lo que la gente a veces no entiende. Que tú tienes un paciente ahora mismo con signo de alarma leve y ahora en segundo el pacientito está grave porque trabajó masivamente, le bajó la presión, empezó a sangrar o simplemente no está orinando. Entonces es un trabajo, como decía la doctora Lizardo, enzimático y con un déficit grave de intensivo. ¿Qué otra cosa no ha pasado a nosotros que tenemos circulando los virus y las neumonías que son propias de esa época, más las diarreas? Y los casos que no entran a veces por una diarrea terminan siendo dengue porque es demasiada la epidemia que tenemos. ¿Y por qué es tan grave la situación en Barahona? ¿No están fumigando allá? ¿No hay campañas para eliminar criaderos? Por ejemplo, desde la Dirección Provincial de Salud nos preguntan y van diario a preguntar dónde los casos y hacen levantamiento social, según nos informan. Pero eso no está funcionando porque todos los días hay más casos, todas las noches aquí hay lluvia, hay chubasco y todos los días tenemos más brotes. Tenemos una plaga de mosquitos enorme en toda la ciudad y los aledaños y estamos desesperados. Cuando el ausentismo escolar es masivo, ustedes pueden venir aquí a hacer entrevistas en todas las escuelas, que los niños mayormente están afectados. Porque solamente estamos hablando de la cantidad de niños que ingresamos. Pero yo les cuento que la cantidad de niños que se asisten ambulatorios con lo que es el dengue sin signo de alarma. Porque solo un 2 o un 3% de los que tienen alarma son los que llegan a internamiento, de los que uno maneja ambulatorios, perdón. Y el resto de los pacientes, nosotros estamos viendo, la directora de mi hospital en este día dio una entrevista donde se hacen mil y mil hemogramas y mil 200 diarios, de los cuales 900 quizás sean niños, porque es la población de niños y adolescentes que más se ha afectado. Nosotros tenemos dos médicos para el triaje en el hospital para clasificar los pacientes. Tenemos que estar hidratando, la demanda de cama no da y mucho menos de personal. Se han contratado médicos familiares para que nos apoyen, pero aún así no dan abasto. Por ejemplo, la mañana de hoy, yo amanecí con 45 dengues ingresados. ¿Cómo? Dios. Doctor, ¿y las muertes? Las muertes, Dios mío, eso a nosotros nos preocupa y a Samar no hemos tenido porque hemos dado la milla extra. Nosotros hemos tenido una sola muerte por dengue donde hemos tenido más de mil casos en pacientes ingresados entre emergencia y sala. Porque a muchos niños desde la emergencia se les da el alta. Eso indica, como dice la doctora, que están fajados. Han dado el corte a los pediatras. Doctora. Hemos dado el forro, lo hemos dejado en el epidemia. Doctora, doctora, ¿y entonces cómo usted se sintió con esa declaración del doctor Mario Lama? Le voy a decir que yo pienso que Mario Lama, porque no puedo ser injusta, él aquí ha tratado de hacer las puertas a la directora porque de cerca se comunica con ella y a través de mí reciben las informaciones. Me siento muy apenada porque el doctor decía que se sentía ofendido. Yo me siento muy triste porque cuando tú vas a la milla extra y más, nosotros tenemos cuatro, más de cuatro meses que trabajamos sábado y domingo corrido. Llegamos a la casa a las tres y cuatro de la mañana dando asistencia y atención. Y no solo público, sino también privado, porque el trabajo privado se incrementa. ¿Por qué pasa con eso? Porque el dengue no es un paciente que tú lo vas a ver el lunes y se fue a la casa con su tratamiento. El dengue es un paciente que tú lo vas a ver de siete a diez días diario en tu consultorio, sea privado o público. Y entonces es una atención directa, no de ver hemograma, como creen muchas personas. Es de evaluar el paciente para clasificar que el niño no se está entrando con los signos de alarma y prevenir muerte. Como gracias a Dios lo hemos logrado. Y como oraciones, como dice la doctora Lizardo, porque no tenemos intensivos, no tenemos intensivistas, no tenemos neumólogos, no tenemos cardiólogos. El pediatra de regiones como esta tiene que sacar de donde no hay, llamar a los compañeros, leer, capacitarse y orar para poder salvarle la vida a los pacientes. Hoy yo amanecí con cinco niños de sumo y diez de cuidado en mi área de pediatría. Pero no hay cama para trasladarlo porque el país tiene un déficit de intensivo pediátrico. Yo no tengo intensivo pediátrico, ni tiene ASO, ni tiene San Juan, ni tiene San Cristóbal. Para eso es una deuda social que tiene el país con la niñez dominicana. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Luisa Canario por ese testimonio. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Doctora Canario es la presidenta de la filial de pediatría en Barahona. Para concluir, Lea, con esta cobertura especial, todavía no la tenemos allí. Vamos a ver si podemos, antes de despedirnos, para concluir con esta cobertura, comunicarnos con la Vega. Adelante. Que esta situación descrita desde Barahona solamente recuerda la época del COVID. O sea, yo no había oído una situación así. Entonces es bueno que ojalá también que podamos hablar, aunque sea un minuto, con el doctor Mario Lama, porque es importantísimo lo que dice la sociedad en el comunicado. ¿Qué dice? Que para poder enfrentar esta grave epidemia tienen que estar unidos. Pero para una colaboración mutua se necesita respeto mutuo. Si el doctor Lama ha irrespetado a médicos que están fajados, fajados, para que estos niños puedan sobrevivir. O sea, ¿así no se puede colaborar? Sí, cuando salimos de esa rueda de prensa conjunta, en que estábamos todos los protagonistas, salimos muy contentos, porque hacía mucho tiempo que no se daba un encuentro así. Pero, y nosotros seguimos, y lo quiero dejar muy claro, en esa misma actitud, a pesar de haber recibido ser golpeados y maltratados, el mensaje hacia todo el pediatra dominicano es que siga haciendo su trabajo, que los hechos hablan por sí solos, y que eso es un asunto de responsabilidad, que ha quedado muy claro en esta circunstancia, ¿quién no ha hecho su trabajo? ¿Eso está claro? Entonces nosotros, nosotros, ustedes saben muy bien, ¿quién no ha hecho su trabajo? No, no, pero doctora, doctora, hay una cosa clara, en la prevención intervienen tres, el Estado tiene una parte, nosotros, los médicos, y la familia. Un momentito, doctor Félix, adelante doctor Félix. Nosotros hablamos de picos estadísticos, y estamos dentro de un pico estadístico. La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la prevención del dengue, si se puede leer, lo puede leer en su página web, habla de los métodos que habla, no habla de evitar la proliferación de los mosquitos, habla de usar ropa manga larga, de usar repelentes, está bien que tengamos un plan de prevención de mosquitos, pero eso ni siquiera está establecido. No, 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 yo tengo que contestarle. Un momentito, doctora, un momentito. Yo tengo que contestarle. Escuche, escuche ahora. El control de vectores y la eliminación de los criaderos de mosquitos es la base de la prevención del dengue, porque sin mosquitos no hay dengue. La verdad es que en eso participamos tres. El Estado tiene una parte. El médico trabaja con las capacitaciones y dando asistencia adecuada. Y la familia aprende en su casa. Mire lo que Nayib le está enseñando. Usted puede ver a Nayib. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Anote la cátedra de la doctora. Anote la cátedra. Imposible, imposible. Doctora, escúchame, mencionamos varias veces lo del triaje. Vamos a explicar brevemente qué es el triaje. Sí, cuando llega un paciente, uno lo clasifica de acuerdo a la situación de la enfermedad. Y eso le va a servir para saber si tiene que dejarlo, si tiene que mandarlo a la casa, y según el protocolo, indicarle la manera en que ese paciente va a manejarse y darle al papá las instrucciones de qué lo debe hacer volver al servicio. Eso es lo que se llama triaje. Una pregunta que yo tengo, doctora, que no quiero que se me vaya, por favor. Hace poco más de una semana, las autoridades de salud de nuestro país dijeron que estábamos llegando ya a la meseta con el tema de la epidemia del dengue en este año y que pronto eso empezaría en una curva descendente. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento y qué ha pasado realmente? El momento pico pasó, pero el comportamiento no ha sido el típico. Se empezó a ver un poquito de disminución de casos, pero en la práctica no, porque seguimos estando en alerta roja. Entonces, en la situación no se ha comportado típicamente, pero eso ha pasado mucho con todos los cambios climáticos. Vamos a terminar con esta llamada, Virgilio. La temperatura tiene que ver con esto. Claro, ya lo dijo. La temperatura, la lluvia. Virgilio. Este es un año más caliente. Virgilio. Sí. Virgilio. Hay factores no controlables, pero hay otros que sí lo son. Eso fue lo que explicó la doctora. Hay otros que sí lo son. Para terminar con esta cobertura, vamos a comunicarnos finalmente con La Vega. A ver cuál es la situación en La Vega. El doctor Eduardo de la Cruz, presidente de la filial de La Vega, de la Sociedad de Pediatría. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación en La Vega, doctor, del dengue? Pienso que esta epidemia, que no es un brote, la epidemia nos tomó por sorpresa. En estos momentos aquí en la ciudad de La Vega, claro, todos se estaban vaticinando ya el brote del dengue para el año 2024. No es un secreto que por lo menos quien les habla, como infectólogo pediatra, todos los años estoy dando las noticias de prevención y de educación a la población. En este caso, en la ciudad de La Vega, ahora mismo estamos colapsados. ¿Colapsados? Colapsados, no tenemos espacio en ningún centro. Eso es, quítate tú para ponerme yo. O sea, damos una de alta y eso es de inmediato nosotros recibiendo pacientes nuevamente. ¿Qué es lo que ha llamado la atención de esta epidemia? Hacía muchos años que el serotipo 3 no lo teníamos en el ambiente. A lo mejor por eso la tipicidad del cuadro del dengue en República Dominicana, donde muchos esperábamos que entre un cuarto y un quinto día iba a ser el cuadro florido. No, ha sido la excepción en este caso. Hemos tenido niños que en el sexto y el séptimo día están haciendo un cuadro aparatoso, pero también estamos teniendo niños que en el segundo día están haciendo un dengue grave. O sea, que es bueno objetivizar estos puntos, al mismo tiempo que la población entienda, porque también quiero hacer un llamado de esto. La mayoría de los casos que han muerto son niños que solamente han recurrido a una emergencia. Señores, la emergencia no es para tratar una consulta. La emergencia es para tratar bajar la fiebre, tratar dolor o el paciente que llegue en una condición de gravedad, atenderlo. Pero lo ideal sería que si usted de un momento a otro ya el niño tiene fiebre, llame a su médico en el primer día, llame a su médico, que le dé las pautas a seguir y al día siguiente que vaya a la consulta. Bueno, pues muchas gracias al doctor Eduardo de la Cruz. Gracias a la doctora Rosa Acevedo Saladín. Doctora, nosotros vamos a hacer un pacto con usted para mantenernos, digamos, en permanente intercambio. Para ir edificando al país sobre esta situación que es lo que nos interesa y que las autoridades también, pues, sepan realmente qué es lo que está pasando con este tema. Perdón, y el doctor Marcos de Mota, el doctor, el presidente de la filial de Santiago, creo que definió perfectamente lo que ha hecho el director del Servicio Nacional de Salud con los pediatras del país. Es una injuria a gente que está entregada, a gente que no está durmiendo bien, a gente que no está comiendo bien porque no tiene tiempo atendiendo cientos y cientos de pacientes en clínicas y hospitales públicos del país. Y ojalá que el doctor Mario Lama se retracte de eso que dijo de los pediatras dominicanos. Es importante que el presidente Luis Abinader conozca bien la posición de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Ellos han llamado a todos sus miembros a seguir trabajando, a seguir brindando el servicio de calidad que amerita esta epidemia. Pero piden respeto. Bueno, y aclararle a don Antonio Espaillat que don Virgilio son apenas cinco días que se ha tomado. Don Antonio está por aquí y está investigando. Sí, cuatro, cuatro, dice Virgilio. Don Antonio está por aquí. Son cuatro, Julio, el trabajo del lunes. Está preguntando. El trabajo del lunes. Es cierto. No, no, pero el lunes está aquí. Sí, no, no, el lunes, el lunes si no quiere. No, no, que el trabajo está el lunes. No, no, él no viene el lunes, ¿no? No, 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 el lunes le está dando calor a su silla. Antonio, que no cuente con él. Me escribió. No, 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 el lunes le está dando calor a su silla. Estamos en campaña, Virgilio. No de esta silla solo. Bueno, doctora, muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría decir unas palabras al final. Les agradezco mucho que hayan permitido que haya una particular intervención de cuatro de las filiales en que tenemos una situación más cruenta. Así es. Y que el mensaje final sea que todavía, a pesar de haber sido irrespetados, seguimos en la misma posición, como decía María Elena. Seguimos dispuestos a trabajar juntos. Eso de Barahona, eso de Barahona es un récord, señor. Usted sabe lo que es más de mil casos y un solo muerto. Porque hay que seguir pensando en que la meta es la salud del cuadro dominicano. Pero trabajando sin recursos, porque no, trabajando sin recursos, un solo muerto. Entregado. Con más de mil casos. Sí. Bueno. Y el otro detalle, chequear las tarjetas de vacunación. Recordar que si no tienen completa las dos dosis, arampión, rubén y papera, deben colocarla. Y que ya también tenemos la vacuna de influenza, que no vamos a salir de un bache para meternos en otro. Vacunen a sus niños y toda la población. A partir de los seis meses se puede colocar la vacuna de influenza. Cuando es la primera vez y los niños tienen menos de ocho años, se colocan dos dosis con diferencia de un mes. Para los demás, una sola vez al año. Cooperen como comunidad. Los dominicanos tenemos que aprender a poner candado antes de que nos roben. Hay una parte del trípode de la prevención del dengue y de las enfermedades que la tenemos nosotros por educación comunitaria. Muchas veces la recibimos, pero hay que decirlo tantas veces. Señores, hay una parte que depende de nosotros. El Estado debe poner su parte. Ustedes también y nosotros como médicos, mantenernos capacitados para dar respuesta a cada uno de los retos y desafíos que nos ofrece nuestro trabajo cada día. María Lama, llámala y pídele perdón a los pediatras dominicanos. Retrátate, María Lama. Sí, señor. La vicepresidenta sigue presidiendo lo de saludos. Ya no. Eso puede ser. Lo sigue. Sí, sí. Raquel Peña, por favor, intercede, intercede. Sin los pediatras no se puede hacer frente a esta epidemia y punto. Así que, doctor María Lama, resuelva. Gracias a la doctora Rosa Acevedo Saladín. Hacemos una técnica y venimos inmediatamente. Ya estamos en vehículo de la radio. Ah, sí. Cambio y fuera.